¿Cómo ves el departamento, Nicolás, en esa conformación de una propuesta para el próximo periodo específico del departamento de San José? El departamento de San José, bueno, mirá, te cuento. Nosotros ahora seguimos recorriendo el departamento, de hecho él sigue para Ciudad del Plata, y yo voy para Rodríguez y Capurro. El otro día cuando estuvimos con el Frente Amplio, en el marco del Frente Amplio, en la localidad de Itoizangó, el ministro Falero tuvo una serie de declaraciones un poco desafortunadas, no sé si ustedes la pudieron compartir, bastante subido de tono, enojado, porque el Frente Amplio está presente en una localidad donde no se le pide permiso a él para entrar. Esto ya viene marcando que el Frente Amplio en el departamento de San José, no solo viene creciendo, se viene pensando, viene escuchando. Hemos tendido puentes con organizaciones, sobre todo el sector rural, que hay que reconocerlo, con las cuales nunca habíamos tenido diálogo. Y hablo de productores agropecuarios, hablo de la asociación rural, hablo de la asociación de productores de leche, donde estamos empezando a tener un vínculo, un acercamiento, siempre en el tono de escucha. Nosotros todas esas recorridas, lo decíamos acá la otra vez, no lo hacemos para criticar al gobierno, sino para escuchar y elaborar en conjunto, sí, el programa a nivel nacional y el programa para nivel departamental. Yo soy de los convencidos de que el Frente Amplio va a ser gobierno en el 2024 a nivel nacional, y soy de los convencidos de que, tarde o temprano, el proceso electoral en el departamento de San José va a desencadenar en un gobierno frente amplista. Para nosotros es fundamental esta etapa que estamos transitando ahora, de escucha, de diálogo, para preparar eso que vos decías, que es esa plataforma programática que va a terminar, estoy convencido, desencadenando en un gobierno también departamental del Frente Amplio. ¿Decís, tenés fe para que fuera en este próximo periodo? Vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible. Nosotros salimos a la cancha a ganar, si no, no salimos. Ese es el objetivo, después se ve, pero es claro para mí y para muchas compañeras y compañeros del departamento que acá el sector, el núcleo más duro del herrerismo que viene gobernando el departamento de San José desde la época de la dictadura, porque esto comienza con Chirucci en la dictadura, y luego todos los gobiernos departamentales que han sido una sucesión de ese mismo núcleo duro, que además tienen un proceso de sucesión cuasi apostólica, se van ungiendo unos a otros, cuando el intendente proclama al secretario general, ya se sabe que a los 10 años ese va a ser el intendente de San José. Y representando una forma de hacer política que ya la sociedad en su conjunto, no solo en Uruguay, en el mundo, en la región, ya no la está aceptando. Yo ponía de ejemplo, nosotros recordamos, antes, para poder acceder a una jubilación, era normal ir con la tarjetita del diputado para poder transmitir la jubilación, eso se veía normal, para conseguir un teléfono ante él. Yo me acuerdo en la época de mis abuelos cuando conseguían aquel teléfono de la manijita, era con la tarjeta de un diputado, si no, no lo conseguías. Esas prácticas hoy son impensables, son inaceptables, son de aquellas viejas prácticas de hacer política. Una casa. Una casa. Pero por eso, algunos todavía hoy tienen anionanza de aquellas prácticas y no terminan de entender que hoy la política va por otro lado, la sociedad va por otro lado, la comunidad va por otro lado. Incluso yo lo he dicho, a la intendenta de San José, cuando ha intentado desprenderse un poco de esa forma de hacer política, incluso en algunas notas, manifestándose algunos de los directores de la intendencia como progresistas, es tan fuerte el núcleo duro que gobierna San José, que tienen un freno de mano puesto y que la dejan sola a la intendenta. Entonces, eso que, esas prácticas que ya no se aceptan, no se aceptan, ya es inaceptable, por ejemplo, yo recuerdo, también de cuando era chico, de que desde el propio gobierno departamental se llamara a los medios de prensa para decirle, esa noticia no va, esta no va, ese titular se baja, eso hoy sería condenable hasta por las organizaciones de libertad de prensa a nivel internacional. Entonces, todas esas prácticas, tarde o temprano, van a terminar condenadas, castigadas por el voto en una cuestión electoral. Entonces, es cuestión de tiempo y el Frente Amplio hace lo que tiene que hacer, trabajar sobre una propuesta atractiva, mostrarnos como una alternativa de gobierno y eso va a desencadenar de forma natural. ¡Gracias!